Me complace amarte, disfruto acariciarte, me da a mí, es escalofriante, lo que de frente se te sonreí. Si no quiero dormir, si no quiero dormir, de mi tropiezo fue que un proceso pude yo caminar, en esa noche oscura no pude yo descansar, rodeando de mucha aventura y olvidándome, lleno de la ternura por en la calle, yo fui un vagabundo y yo sentí con mi tropiezo que me iba a superar. Yo soy un personaje donde la gente ya publica, comparte, un palo para dar una enseñanza, que yo ya era un maleante, madre mía por favor explícame, porque mi vida comenzó así. Solo era un personaje en la calle, él salía para poder alimentarse, fue grande en el proceso, es convertirme en esto, la calle a mí me llama por entrar en el juego, gracias madre mía por todo tu consejo, le pido gracias a Dios por cumplir todo yo a mis sueños. Sala de la calle, él salía para decirnos. No es como horribly, Es escalofriante, Y al shocker, Yo soy un hombre y Desde, niñigo en la clase me ponía a vi sombra. Una llamada a mi maestra amada Puedo impresionar la atención que me ponía Me sentía inmortal Para poder cumplir mis sueños Y cruzar el oriental A mi madre la llamaba un grupo de social Para darle la noticia que en el cine estaba mal Por seguir los juegos en la calle En el crecimiento y al niño Tenía metales Fue grande el proceso De convertirse en esto La calle a mi me llama por entrar en el juego Gracias a mi madre por todos tus consejos Le pido gracias a Dios por compartir Todos mis sueños Madre mía Madre mío Luisito La leyenda Me complace amarte Disfruto acariciarte Tener y arruin Y no quiero dormir Y no quiero dormir Es escalofriante Es calor frío Cuérdate de frente Hacerte Sonreo Coinen Woaff Lo 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 Lo